No puede ni caminar ¿Te duele mucho? Vengo desde Cochabamba, se acaba Se acaba ¿Tú eres cristiano? Sí, sí, pastor Ya, ahorita te sanas Dile Jesús Sálvame Sálvame Jesús En el nombre de Jesucristo Sálvame Levantalo En el nombre de Jesucristo Muévelo ¿Qué tal? Jesús Gracias Jesús ¿Cómo está? Estoy sano, pastor ¿Cómo? Estoy sano, pastor Una chotadita a las gradas, échale Trote mar, trote mar, trote mar ¿Quién lo hizo? ¿Por qué? Gracias Jesús Por sanarme Nunca te voy a dejar Nunca me voy a apartar De tu camino Le van a chequear las muelas